José Batista, la artista Ella siempre en la calle me mira raro Te soy sincero, estoy que la levanta palo El marido le pasa pegando cacho Más fastidiosa que un nacido en el sobajo Y allí moza que le hice, diga por qué me odia Deje de mirar la vida ajena que va a quedar loca Un día me vio con una prima y se lo dijo a mi novia Y a su marido que la plata se la quita la colla Bien achimosa dígame si le incomoda Que te sentaba en la esquina a toda hora Será que en su casa nadie le para bola Pareciera que está falta de pelota Si va a seguir hablando láveme la ropa o de pala en corona Entre las achimosa usted es la campeona Ella es muy canzona, me tiene enche una bola Estoy buscando firmas pa' que salgan de la zona Siempre en la ventana la veo Que parece una cámara que siempre está pendiente Pa' ver cuando parqueo Y a su hija la veo Que dice que va a estudiar Pero con los chirretes que yo la veo Y allí moza que le hice, diga por qué me odia Deje de mirar la vida ajena que va a quedar loca Un día me vio con una prima y se lo dijo a mi novia Y a su marido que la plata se la quita la colla José Batista, la artista Cuality Esto va pa' la chismosa De to' los barrios Pero con la cuesta Y a su marido Y a su marido Gracias.